Les costó reaccionar y eso les pasó factura. Las chicas del Capterón no salieron con todos los primeros minutos del encuentro ante el San Agustín. Quizá por la confianza que daba enfrentarse a un equipo recién ascendido que se encuentra a mitad de tabla. Tras ir por detrás en el marcador con una diferencia de hasta 17 puntos, las turolenses decidieron que era hora de demostrar por qué ocupan el primer puesto de la tabla. Son un equipo muy rápido, tienen unas jugadoras muy rápidas que saben moverse muy bien. A nivel defensivo también lo están haciendo bastante bien. La clave también ha sido un poco el tema de los rebotes, tienen jugadoras bastante fuertes. Yo creo que eso ha sido más que nada, y aparte la fuerza y las ganas que le han puesto durante todo el partido, que es lo que nos había faltado a nosotras desde el principio. Las de Mínguez se fueron al descanso con el marcador en contra, 19 a 32. Era el momento de cambiar el planteamiento en la pista y la defensa fue la clave. Las chicas pasaron del marcaje en zona al individual, lo que les permitió hacer un parcial de 24-8 y ponerse por delante. Una distancia que supieron mantener hasta el final del encuentro, con un resultado final de 56-51. Durante toda la primera parte hemos tenido un nivel muy bajo, no hemos jugado al ritmo que podíamos jugar, y a partir de lo que ha sido el comienzo de la segunda mitad, a hacer el cambio defensivo, hemos puesto más intensidad y hemos tenido un poquito más de acierto de cara al aro, y eso ha sido la clave del partido. Ahora toca vacaciones de Navidad, pero las chicas continuarán entrenando para afrontar la segunda vuelta con todas las garantías. El primer partido será ante el Basquet Aragón.